Gloria a Dios A Dios sea la gloria Vamos a darle gracias a Dios Que Dios tenga misericordia de todos nosotros Nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo Damos gracias, ¿quién da gracias a Dios? Por la vida Por la salvación Gracias Señor A Él sea la gloria Que Dios nos bendiga Voy a invitarle a abrir sus Biblias Y buscar en el Salmo 119 Gloria a Dios El Salmo 119 Vamos a leer en el verso 137 Para así unos cuantos versículos En el nombre del Señor Jesucristo Salmo 119 Desde el verso 137 Dice así En el nombre del Señor Jesucristo Justo eres tú, oh Jehová Y rectos tus juicios Tus testimonios que has recomendado Son rectos y muy fieles Mi celo me ha consumido Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras Sumamente acendrada Sumamente acendrada es tu palabra Y la ama tu siervo Pequeño soy yo y desechado Mas no me he olvidado de tus mandamientos Tu justicia es justicia eterna Y tu ley la verdad Aflicción y angustia me hallaron Mas tus mandamientos fueron mi deleite Justicia eterna son tus testimonios Dame entendimiento y viviré Clamé con todo mi corazón Respóndeme Jehová Y guardaré tus estatutos A ti clamé Sálvame Y guardaré tus testimonios Anticípeme al alba Y clamé Y esperé en tu palabra Me previnieron mis ojos Las vigilias de la noche Para meditar en tus dichos Oye mi voz conforme a tu misericordia Oh Jehová Vivifícame conforme a tu juicio Acercaronse a la maldad Los que me persiguen Alejaronse de tu ley Cercano estás tú, oh Jehová Y todos tus mandamientos son verdad Ya a muchos que he entendido De tus mandamientos Que para siempre los fundaste Mira mi aflicción Y líbrame Porque de tu ley No me he olvidado Aboga mi causa y redímeme Vivifícame con tu dicho Lejos está de los impíos la salvación Porque no buscan tus estatutos Muchas son tus misericordias Oh Jehová Vivifícame conforme a tus juicios Muchos son mis perseguidores Y mis enemigos Más de tus testimonios No me he apartado Veía a los prevaricadores Y carcomíame Porque no guardaban tus palabras Mira, oh Jehová Que amo tus mandamientos Vivifícame conforme a tu misericordia El principio de tu palabra Ahora es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia Él amé Aleluya 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 ¿Quién puede decir en esta tarde, hermano? Vivifícame, Señor Conforme a tus juicios Conforme a tu misericordia Conforme a tu misericordia Es una bendición Es una bendición estar aquí, Señor Es una gran victoria Una gran satisfacción Estar en la casa del Señor Para alabarle y bendecirle Y escuchar palabras de vida eterna El mejor lugar que pueda haber en el mundo En este momento Es un culto en el nombre de Jesucristo Por eso le damos gracias, Señor Toma el control de este culto, Señor Y limpia los aires y los alrededores Y reprenda todo espíritu malo Las mentes perturbadas Tú las liberes, Señor En el nombre de Jesucristo Y al alma hambrienta Usted las hace, Señor Esos corazones anhelando tu presencia Esos corazones que desean De tu virtud, de tu bendición Sean llenos en esta tarde, Señor En el nombre de Jesucristo Porque solo usted es el que conoce los corazones Gracias le damos, Señor Bendice la alabanza Bendice al pastor que trae la palabra Sea usted en él ayudándolo, Dios Sea usted en alabanza, Dios mío Que tu santo espíritu sea en los cantos Sea en la palabra, Dios En el pueblo, Señor En el nombre de nuestro Redentor Y Señor Jesucristo Al cual le damos la gloria Y como decía el salmista Vivifícanos, Señor Vivifica nuestras almas, Dios Vivifica nuestras almas Con los dichos de tu boca, Dios Por tu palabra En el nombre de Jesucristo Gracias, Señor Reciba la gloria Reciba la gloria Reciba la gloria y la honra Reciba la alabanza, Dios Porque para eso estamos aquí Para abrir nuestros labios y cantarle Dale gloria al que vive Y reina por los siglos de los siglos Al que oye la oración Al que salvó nuestras almas A él le damos la gloria, Dios A él le damos la alabanza En el nombre de Jesucristo Gracias, Señor Reciba gloria, honra y alabanza Gracias, Señor Y tu pueblo levanta sus manos, Dios Y te da gracias, Señor Te da gracias, gracias En el nombre de Jesucristo Aleluya Aleluya Cuánto da gloria a Dios, hermano Te vengo a decir, Señor Te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Amén Cantemos pues, hermano Aleluya Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Toda la verdad Te adoro, Señor Te adoro, Señor Te amo, Señor Con el corazón Yo quiero cantar, aleluya Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar 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 De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador Aleluya Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Aleluya Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Yo quiero cantar 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 De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero cantar 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 De gozo y de paz De gozo y de paz Aleluya Yo quiero llorar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De felicidad Te vengo a decir Toda la verdad Toda la verdad Te adoro Señor Te adoro Señor Te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Aleluya De gozo y de paz Sí Señor Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Te va a decir que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Otra vez digamos, yo quiero cantar hermano Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Señor Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Dígase lo que yo te amo a ti Señor Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Amén 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 Por eso te alabo Por eso te alabo Te alabo Señor Y a pesar de todas las cosas Señor Te alabo Dios Y te amo Dios Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi todo Eres mi todo Señor Eres mi vida Jesús Eres mi vida Señor Te doy gracias Te doy la gloria Dios Yo quiero cantarte Cantarte con mi alma Dios No quiero hacerlo de labios Señor Quiero cantarte de mi alma agradecida Dios Agradecido de ti Señor Que mientras yo soy infiel Tú permaneces fiel Señor Por eso eres digno de alabanza Señor Digno de gloria y de honra En el nombre del Señor Jesucristo Mi alma te alabo Dios Aleluya Gracias Señor Cuando tú puedes decir Señor Mi alma te alabo Te doy gloria Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Alá Alabe a Jehová hermano Lo que usted puede hacer por el Señor Es alabarle Alabar su nombre Alabar a Jehová Aleluya Alabar a Jehová invoca su nombre Hacen notorias sus obras en los pueblos Alabar a Jehová invoca su nombre Cantarle, cantarle salmos Hablar de todas sus maravillas Cantarle, cantarle salmos Hablar de todas sus maravillas Alabar a Jehová invoca su nombre 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 ¡Sí, señor! ¡Hacen notorias sus obras en los pueblos cantables! ¡Cantables, cantables, hablan de todas sus maravillas! ¡Cantables, cantables, hablan de todas sus maravillas! ¡Pueblo, todos batir las manos! ¡Hacemos todos a lavar en los pueblos! ¡Pueblo, todos batir las manos! ¡Pueblo, todos alabar en los pueblos! ¡Porque eres grande y poderoso! ¡Rey sobre la tierra! ¡Rey sobre la tierra grande! ¡Cantables, cantables, cantables, hablan de todas sus maravillas! ¡Pueblo, todos batir las manos! ¡Pueblo, todos alabar en los pueblos! Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es nuestro Dios. Pueblo todos pa' aquí las manos, porque él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, y grande es nuestro Dios. Se siente la bendición y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Se siente cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Se siente cosas maravillosas. Hay sanidad y liberación. Se siente hermano. Se siente la bendición. Hay sanidad y liberación. Se siente la bendición y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Se siente la bendición y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Se siente la bendición y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Se siente la bendición y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Hay sanidad y liberación. Se siente la bendición y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Se siente la bendición y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Tú salas vayas. Tú salas vayas. ¡Hay sanidad! ¡Liberación! 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Alaba, alaba hermano Y alaba, alaba hermano Y alaba, alaba hermano Y alaba el pueblo del Señor Alaba Dios Aleluya Y alaba, alaba hermano Maravillosa Ay sanidad Y liberación Se siente la bendición Ay sanidad Y liberación Se siente la bendición Y cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Alaba a Dios hermano Y alaba el corazón Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Su ser y con la maravillosa Ay sanidad Y liberación Se siente la bendición Ay sanidad Y es otra vez Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Cuando alaba Dios hermano Maravillosa Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Su ser y con la maravillosa Su ser y con la maravillosa Maravillosa Ay sanidad Y liberación Se siente la bendición Se siente, se siente hermano Liberación Se siente la bendición Ay sanidad Dígalo, dígalo Habla, háblalo Hay sanidad Dígalo, dígalo Dígalo Hay sanidad Se siente, se siente hermano Ay sanidad Dígalo, dígalo Hay liberación Hay sanidad Hay sanidad Aleluya Y hay sanidad Hay sanidad Se siente, se siente hermano Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Aquí, aquí Hay sanidad Hay sanidad Se siente, se siente, se siente hermano Se siente la bendición Hay sanidad Liberación Se siente la bendición Hay sanidad Se siente la bendición Se siente, se siente Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios en espíritu y verdad No hay demonio que separe hermano No hay demonio del infierno que separe En el nombre de Jesucristo Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Oh, alma mía Oh, alma mía Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios Hay sanidad Liberación Se siente hermano Se siente la bendición Dígalo Hay sanidad Liberación Se siente la bendición Hay sanidad Liberación Se siente Se siente la bendición Alaba, alma mía Alaba a Jehová Alaba ese nombre bendito Aleluya Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios No de labios No de labios Sino con el alma Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a tu Dios Alaba a tu Creador A nuestro Salvador El único El único El único que nos puede ayudar El único Todo es movedizo Lo único Inconmovible Es el Señor Jesucristo A Él sea la gloria A Él sea la gloria Que fluya una alabanza Sincera del alma Alábele Adórele Le voy a levantar Sus manos al cielo Y decirle Te alabo Señor Te alabo Dios Yo te alabo Señor Siento tu presencia Yo sé que estás aquí Siento tu presencia Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Señor A ver Señor A ver a ver Yo sé que estás aquí Mi alma Mi alma Te alabo Mi alma Te alabo Mi alma Te alabo Mi alma Mi alma Te alabo Mi alma Mi alma Te alabo Te alabo Mi alma Porque sé que estás aquí 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 Amén 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 Dios les bendiga Dios les guarde Amén Aleluya Señor les bendiga hermanos Pueden sentarse Le damos la bienvenida En esta tarde Los que nos visitan Amén Señor les bendiga Por aquí Por aquí Que nos visitan Por este lado Nadie Allá La hija La hermana Magali Dios les bendiga Bienvenida Amén Por acá Que nos visitan Todos somos de aquí Amén Por allá Por allá Ah allá Dios les bendiga Bienvenida Amén Aleluya ¿Viene de dónde? De aquí De la carroceña A Loma Ah que El camino De la guardia Amén Dios les bendiga Bienvenida Amén Amén hermanos ¿Quién más por acá? Todos somos por aquí Allá atrás Por acá Bueno Sean bienvenidos todos En el nombre del Señor Los que nos visitan aquí A través del internet también Amén Que Dios les bendiga En esta tarde Aleluya Amén Entonces vamos a A leer la palabra En el nombre del Señor Pues aprovechando el tiempo Porque los días son malos Amén Amén hermanos Apocalipsis 6 Aleluya Amén Apocalipsis 6 Del 7 en adelante En el nombre del Señor En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Amén Dice así la palabra Cuando abrió El cuarto sello Oí la voz del cuarto Ser viviente Que decía Ven y mira Mire aquí un caballo Amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre Muerte El Hade le seguía Y le fue dada Potestad Sobre la cuarta Parte de la tierra Para matar Con espada Y con hambre Y con mortandad Y con las fieras De la tierra Padre en el nombre De Jesucristo Le damos gracias En esta tarde Por tu amor Tu misericordia Te pedimos que nos ayude Señor Que sea usted Ayudándonos en esta hora Por medio de su palabra En el nombre En el nombre del Señor Jesucristo Muchas gracias Señor Reciba toda la gloria Toda la honra En el nombre del Señor Jesucristo Amén Señor Y amén Amén Vamos a cantar un coro Para la gloria del Señor Amén Él conmigo va ¿Cuánto lo creen hermano? Aleluya Amén Amén Los ríos y los fuertes vientos Y casan querido derribar Más bondada está en cimientos Es Jesucristo mi Señor Él conmigo va Y la victoria en verás Él conmigo va Ya no temeré Aunque vayas de sobra y de muerte caminé Él vive en favor Y vive en favor Él es testigo fiel Y conmigo va Ya no temeré Aunque vayas de sobra y de muerte caminé Él es testigo fiel En mi corazón Y libre valor Este feliz y donمé Aleluya 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 Música 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 Amén Un aplauso al Señor Dios les bendiga Dios les guarde en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Bueno, hermano, aquí con el cuarto sello, amén En la cuarta etapa de este caballo amarillo, amén Aleluya, amén Entonces, vemos que estamos en la edad del águila, aleluya Estamos en la edad del águila, la edad de más presión ¿Sabe, hermano? Es mucha, la presión va a ser cada día más fuerte Para el creyente De tal manera que lo saque de esta tierra Amén Sí, de tal manera que el creyente en verdad clame por la segunda venida del Señor O por el racto, ¿sabe? Cuando el primer éxodo allá en el tiempo de Egipto Faraón le duplicó la prueba, hermano ¿Sabe? A los judíos, hermano, aleluya, amén Y la prueba vino cuando llegó el mensaje ¿Escuchó? Amén Cuando llegó el mensaje La prueba se puso más fuerte todavía, hermano Aleluya Para que el creyente entonces comenzara a clamar para que Dios viniera Aleluya, amén Y lo sacara de Egipto Así es el tiempo en que estamos viviendo Cuando la gente está bajo presión, hermano Porque el mundo está bajo presión Vamos a estar claros El mundo entero está bajo presión Amén, hermano Pero Dios es el nombre del Señor Pero la presión más grande la lleva la novia ¿Sabe, hermano? La novia Porque las personas en el mundo buscan cualquier clase de salida Amén Cualquier clase de salida La presión la lleva la novia ¿Sabe? Ella es la que tiene que mantenerse con Por ejemplo, una persona fracasa en su matrimonio En el mundo llega y otro se busca otra mujer La mujer se busca otro hombre Con más problemas Pero ahí van En el Evangelio no En el Evangelio usted tiene que irse solo O sola Hasta que alguno de los dos se muera Claro Eso lo vive la novia Los cuervos, los buitres, lo que sea Ah, no, hermano Yo soy un hombre Yo soy una mujer Y yo necesito una pareja Y Dios sabe mi debilidad Y Dios sabe Y eso es lo que Dios sabe Con eso se van para el infierno ¿Sabe? La gente del mundo Trata de escapar la presión De cualquier manera ¿Sabe? Se le presenta la presión A un cuervo en una iglesia Lo que hace yo me voy Dice Y se va de la iglesia Se va, pues Porque se va Pero eso piensa Que escapa la presión Pero no escapa la presión No, hermano No, no Pero mientras tanto El verdadero creyente Se queda ahí peleando Peleando la buena batalla De la fe Amén Y como los árboles Mueren de pies, hermano ¿Qué le parece, hermano? Amén Y tratando de que Usted sabe ¿Qué presión tenían Los jóvenes hebreos, hermano? Ellos le metieron presión Con el fuego, hermano Y calentaron el horno, hermano Y cada día Era más caliente Más caliente Y mientras más se acercaba El rey los mandaba A calentar más, hermano Como para meterle presión A esos muchachos, hermano Pero ellos estaban Determinados A quedarse con la palabra, hermano Pasara lo que pasara Ellos dijeron Mira, rey Ajá Nosotros no nos vamos a postrar Así Dios no me responda ¿Qué le parece, hermano? ¿Ah? Mire, cuando alguien Está determinado A algo Está determinado, hermano Y cuando alguien Está determinado A qué hace con la palabra Se queda con la palabra Así al mundo Se le venga encima Porque viene la presión, pues Amén Porque todo es Bajo presión, hermano ¿Sí o no? Amén Y el que tiene más presión Siempre será el creyente Toda la presión Está sobre la novia, hermano Aleluya, amén Pero damos gracias al Señor Y el profeta predicó también Un mensaje titulado Dejando escapar la presión Amén Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Amén, hermano Entonces Vemos aquí, verdad Que en Apocalipsis 12 Aleluya, amén Vemos que Este Pero vamos aquí Con la ayuda del Señor Amén En la página 276 En el párrafo En el párrafo 160 Dice el profeta aquí Ahora Quiero que note Los cuatro Note Él dice El desacuerdo de cuatro En la matemática espiritual De Dios En tres Esto es cuatro Aquí está Cuatro Primero El primer dice Anticristo Blanco Amén, hermano El primero El primero era anticristo Era blanco Segundo Falso profeta Rojo Tercero El vicario del cielo Y de la tierra Y dice El pulgatorio Negro Cuarto La bestia La bestia Amén, hermano La bestia Con el caballo Amarillo Y Satanás Dice Siendo desatado Del cielo Sea Dice Si quiere leerlo Está en Apocalipsis 12 Amén, hermano Satanás Siendo desatado En el cielo Cuán presión Vendrá para la tierra Hermano Ah Cuando el diablo Se ha desatado En el cielo Hermano Que le parece Amén Dice Movetta Primero El anticristo Un simple Una simple Enseñanza Llamada Nicolaísta Luego Cambió de ser El falso profeta Sin anticristo Amén Antisignifica En contra Cualquier cosa Que En contra De la palabra De Dios Es en contra De Dios Mismo Porque Él es la palabra La palabra Y Dios Es lo mismo Amén En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Hermano Cualquier cosa En contra De la palabra Es en contra De Dios Usted está Entendiendo esto Jesús Dice El que no es Conmigo Contra mí es Y el que no Recoge Desparrama Entonces Cualquier cosa En contra De la palabra Está en contra La de Dios Y él dice El que ama El mundo Y las cosas Que están En el mundo Se constituye Imagínese Usted hermano Enemigo De Dios ¿Ah? Entonces La gente Quiere estar En paz Con Dios Y con el diablo Es como Es como que Una mujer Le sea fiel El esposo Y después Porque ese es El modo Operante Ahora Después Quiere vivir Con los dos Y si El otro Hombre Le acepta Porque hay Hombres Que aceptan Hermano Que ella Viva Con los dos Que acto Más Vergonzoso Produce Náusea Ah hermano Y sin embargo Lo aceptan Hermano Que le parece Pero con Dios No es así Bueno Ese acto Tan sucio Vergonzoso Es el mismo Tipo del creyente Dentro de la iglesia Que quiere amar A Dios Y el mundo Y quiere vivir Con los dos Como le parece A usted Ese acto Hermano Que la mujer Llegue Y está Con el otro Hombre Después está Con su esposo Y a los dos Le dice Que lo ama Usted le cree Usted le cree Aparte que Es mentira Es un acto Muy sucio Y la visa De la Biblia Nadie puede Amar a dos Señores Al mismo tiempo Porque amar A uno Y aborrecerá Al otro Es lo mismo Hermano Es lo mismo Amén Dice Amén Y hoy La gente Quiere vivir así Ante Es en contra De la palabra Y estar en contra De la palabra Es estar en contra De Dios Entendamos eso Hermano Que él está En contra De Dios Amén Y Dios Es la palabra Amén Cristo Habiendo entrado En nosotros Dice Y Dios Aquel verbo Fue hecho carne En Cristo Y habiendo entrado En nosotros Y ahora Está en contra De la palabra Y por eso Anticristo Pero un espíritu No puede ser No puede ser coronado Porque no No puede recibir Una corona Solamente Es un arco Sin flecha Luego Cuando llegó La hora De la coronación Entonces Llegó a ser Falso profeta De la misma enseñanza Anticristo Amén Anticristo Se entiende Luego Obtiene Una espada Porque legal Delega su poder Y no tiene Que pedirle Permiso A nadie El gobernante El gobernante Del estado Y gobernante Del cielo Y recibe Una corona triple Dice Se invirtió De una idea Dice Purgatorio Y que Él Que en el caso De algunos Memoriales Estos tuvieron Dinero Y quieren pagar Para sacarlo Amén hermano Amén Y con eso Comienzan a pagar Plata Para que saquen Al fulano Difunto Del purgatorio Amén Y él se convierte En un Vicario Del cielo Y de la tierra Que le parece Amén 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 Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Pero dice Lo que está aquí En el 164 Ahora Hablamos nuestra Biblia En Apocalipsis 12 Amén Cuando vio El dragón Este es el dragón Que está ahí Vamos a leerlo Con la ayuda del Señor Amén Apocalipsis 12 Aquí dice Ya vamos aquí Lo que el profeta Para que leemos Continuidad Esto Amén Cuando abrió El dragón Dice Había sido Arrojado A la tierra Persiguió A la mujer Que había sido Dado a luz Un hijo Dice el profeta Aquí Ahora Vea Fue arrojado A la tierra Y se encarna Con un espíritu Anticristo Llega a encarnarse En un hombre Ese hombre Cambia de una cosa A otra Amén De espíritu Anticristo Falso profeta Y luego La bestia Entra En él Es igual Como crece La iglesia Iglesia fue De anticristo Falso profeta Y la gran edad En que Dice que está Por venir Que sería la bestia Que ha de levantarse Así la iglesia Viene De la misma manera A través de Justificación Santificación Y bautismo Del Espíritu Santo La cual es Cristo En la gente Entienda Que el diablo Viene preparando Su trabajo Como antipalabra O sea Es una persona Que está en contra Eso es un individuo Escucho hermano Anticristo Es cualquier persona Que esté en contra De la palabra De Cristo Y él Le abre camino A un espíritu Y está en contra De la palabra Ese es el primer paso El segundo paso Él llega a creer La mentira Del diablo Amén Y después Que llega a creer La mentira Del diablo Él comienza A proclamar Un mensaje Que no está En la Biblia Que está en contra De la Biblia Y por último Se le mete El diablo Por completo El mismo proceso Es con la novia Cree la palabra Y es justificada Hermano ¿Ah? Dice amén Después es santificada Y después llena Del Espíritu Santo Después Dios Se vacía En esa persona O en esa iglesia ¿Entiende hermano? Y es Dios Cristo en vosotros La esperanza De gloria Así que hay solamente Aquí dos caminos Uno Un pueblo En cual será vaciado El Espíritu Santo En sus corazones Y otro Al cual el diablo Se vaciará No solamente En un hombre Como tal Sino En un grupo De personas ¿Cómo comenzaron? Negando un punto De la palabra ¿Sabes? Así comenzó Eva Y negó un punto Y quedó preñada Del diablo Y dio a luz Una bestia Como Caín Amén ¿Cuántos lo creen hermano? Aleluya Ahora El profeta habla aquí De estas bestias En Apocalipsis 13 Quiero darle Porque hay algo aquí En el nombre del Señor Dice el profeta aquí Aleluya Amén hermano Ahora Vea Él fue arrojado A la tierra aquí Igual como Ahora aquí En el 163 67 Ahora Hallamos que en Apocalipsis 13 Del 1 al 8 Me paré sobre la arena De la mar Y me subí Dice Y subí del mar Y vi subir del mar Una bestia Amén hermano Ahora aquí está En Apocalipsis 12 Fue echado abajo Oh mire Y vi subir del mar Una bestia que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cuernos Diez diadema Y sobre su cabeza Un hombre Blasfemo Amén Aleluya Y la bestia Y la bestia que vi Era semejante A un leopardo Y a sus pies Y sus pies Y tan solo tuviera tiempo Tomaría Dice el profeta aquí El resto De hablar de esto Él explica aquí Y como oso Y su boca Como boca de león Aleluya Amén hermano Ahora mire usted Esta bestia que vio El mismo Daniel En Apocalipsis En Daniel 7 Del 4 en adelante Daniel está viendo Una bestia Amén Y esa bestia Que ve Daniel Aleluya Son cuatro bestias Que Daniel ve Con cara de leopardo Con alas Aleluya Amén Pero si busca El libro de Daniel Ahí Con la ayuda del Señor Daniel 7 Del 4 en adelante Amén Aleluya Amén hermano La tiene Mire las cuatro bestias Que vio Daniel Dice La primera Era como el león Y tenía Alas de águila Eso es Daniel 7 4 Amén La primera Era como león Y tenía Alas de águila Y yo estaba mirando Hasta que sus alas Fueron arrancadas Y fue levantada Del suelo Y se puso Dice En En esta Y sobre los pies De la manera De hombre Y le fue dada Corazón De hombre Esta bestia Le dieron Corazón De hombre Y aquí Otra segunda bestia Semejante a un oso La cual se alzaba De un costado Más que del otro Y tenía En su boca Tres costillas Entre los dientes Y le fue dicho Así Levántate Y devora Dice Mucha carne Esta bestia Es Rusia ¿Sabe hermano? Estas cuatro bestias Escuche Que está aquí En el libro De Daniel Son Rusia China Estados Unidos Roma ¿Sabe? Amén Son cuatro Bestias Que van a componer Son cuatro poderes Después Entienda esto Cuando hablamos De bestias Son poderes Son cuatro Poderes Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Amén Y el 6 dice Después de esto Mire He aquí Otra semejante A un leopardo Con cuatro Alas de ave En su espalda Y tenía También Esta bestia Cuatro cabezas Y le fue dada Dominio Después de esto Miraba yo Y vi Dice En la visión De la noche He aquí La cuarta bestia Ahora mire Esta cuarta bestia Dice Espantosa Terrible De gran manera Dice fuerte La cual tenía Unos dientes Grandes De hierro Hierro Es Roma Amén Devoraba Y desmenuzaba Dice La sombra Dice Y la sombra Las sobras Ollaban Con sus pies Y eran muy diferentes A todas las bestias Que vi Antes de ella Esta bestia Era La cuarta Y era Muy diferente A las otras bestias Hermano Tenía Diez cuernos ¿No ves? La misma bestia Que está en Apocalipsis Diez Amén Mientras yo Contemplaba La cuarta Es aquí Los cuernos Perdón Es aquí Que otro cuerno Pequeñito Salía Entre ella Y delante Y le fueron Arrancados Tres cuernos De la primera Y aquí Que este cuerno Tenía Aleluya Amén Amén Ojos como de hombre Y su boca Que hablaba Grandes cosas Amén Y recuerde Que los cuernos En el animal Son Poder Político Y religioso Recuerde que La bestia Que estaba allá Era como Cordero Pero hablaba Como dragón ¿Si me entienden? Que Apocalipsis 13 Pero En el En el Versículo 16 Dice Y me paré A uno de los Y dice Y me Acerqué A uno de los Que asistía A la pregunta Y le pregunté A la verdad Acerca de De todo esto Y me habló Y me hizo Como cerca De la interpretación De las cosas Estas cuatro Grandes bestias Son cuatro reyes Que se levantarán En la tierra Está viendo Cuatro Poderes Que se levantarán En la tierra Y se unirán ¿Escuchó hermano? Se van A unir Y eso está A la vuelta De la esquina ¿Escuchó? Porque con esta guerra Estos cuatro Poderes Van a terminar O se unen O se acaban ¿Entendió? ¿Por qué? Porque si se levanta La tercera guerra Se van a morir Todos hermano Lo único Que le queda Es unirse ¿Sabe? Unirse A los cuatro Y los cuatro Poderes Es Estados Unidos Rusia China Y Roma Que la cuarta Era diferente A estos tres Y era más espantosa Y era más terrible Y devoraba Todo hermano Ah hermano Bendito sea el nombre Del Señor Amén Y Rusia Es el oso Y para que logren La paz Ya esta bestia Que vio Daniel aquí La colocaron En la ONU Hermano Ya no es la paloma Como la figura De la paz Es este leopardo Con ala Y con todo lo demás Esa es la bestia Que pusieron en la ONU Como la El insignia De la paz Hermano ¿Qué le parece? Porque esos cuatro Poderes Van a lograr La paz Pero ¿Sabe qué? Tienen que intervenir Roma Para que pueda Unir a estos tres ¿Sabe? Y eso está ahí A la huerta De la esquina Y ya Polonia Se metió En Ucrania Hermano Amén Y en la segunda Guerra mundial Leopoli Le pertenecía A Polonia Hermano Amén Hermano Y ahora Se metió Polonia Ahí En Ucrania Visitó El presidente Allá Zelensky Hermano Y se metieron Ahí Y ahora Le están Reclamando A Leopoli Para que se los dé Para que entonces Están más cerca De Rusia Porque Polonia Si está en la ONU No No verdad Pero se quiere Meter en la ONU Y está exterminado Meterse en la ONU Polonia ¿Qué le parece hermano? Esto se pone Más terrible Porque O se prende La tercera No se puede prender Porque estamos Nosotros aquí Esto es lo que se va a poner Bajo presión Para que haya una alianza Pero tienen que intervenir La cuarta bestia Roma Que hasta ahora Está silente ¿Me entendió? Y esta bestia Que está aquí hermano En Daniel Estos cuatro poderes Son cuatro reyes Estamos en el final Del tiempo Ahí es donde viene Y entra Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 Ahora si lo tienen Ahora dice Apocalipsis 12 En el nombre del Señor Amén hermano Aleluya Dice Apareció en el cielo Otra grande señal Una mujer vestida Del sol Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Amén Amén Y estando en cinta Clamaba Con dolores De parto Amén Y en la angustia Del alumbramiento También apareció Otra señal En el cielo Hay aquí Un gran dragón Escarlata Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en su cabeza Siete diademas Sí Amén Entonces Estaba Este dragón Escarlata ¿Escuchó eso hermano? Amén Roma Pero el diablo Pero aquí viene Lo que La representación En el cielo Y con la cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas De los cielos Amén Del cielo Y las arrojó Sobre la tierra Y el dragón Se paró Frente a la mujer Que estaba Para dar a luz Y al fin De devorar A su hijo Tan pronto Como Naciese Era Jesús ¿Escuchó? Y el dragón Era Roma Para el entonces Era Herodes El rey Herodes Aleluya Pero este Que aparece aquí Y que con la cola Se trajo La tres cuarta Parte De las estrellas Eran Ángeles Fue lo que El diablo Hizo en el cielo Y es lo que Va a hacer En la tierra También Porque la tres cuarta Parte de la población De la tierra Le van a creer Al diablo Y los va a arrastrar Cuidado Si lo arrastra ¿Sabes? Y como dice la canción Cuidado Que ahí viene El diablo En una gandola No trae naranja Ni fresco Ni nada Porque no vamos a dejar En publicidad Pero de que viene Viene yo Aleluya Amén Y entonces Estamos aquí En el En el cinco Y Y ella dio a luz Al hijo varón A quien regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para dar Para Dios Y para su trono Y la mujer Huyó Al desierto Donde tenía lugar Preparado por Dios Para que allí Se la sustentaran Por doscientos Mil doscientos Sesenta días Que son tres años Y medio Si Pero mire aquí hermano Esta es la parte De nosotros Después vi Una gran batalla Esta es la misma Que ocurrió En el cielo Sabe El diablo Arrastró La tres cuarta parte Pero mire aquí hermano Después vi Una gran batalla En el cielo Miguel Y sus ángeles Luchaban Contra el dragón Y dice Y luchaban Y dice Y el dragón Y sus ángeles Pero no Dice Prevalecieron Ni se halló Ni se halló ya Lugar para ellos En el cielo Esta batalla Es la que se está Peleando ahora ¿Se escuchó? Nosotros Estamos peleando Con Miguel 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 es nuestro Capitán Miguel es el Señor Jesucristo Porque ya el diablo Lo conocía El diablo Sabía que Él lo venció Allá Con los ángeles Cuando hubo La guerra angelical Lo sacó Del cielo Hermano Y lo arrojó A la tierra Sin cuerpo Porque tanto El diablo Como los ángeles No tienen cuerpo Andan buscando Cuerpos De homosexuales Y de lesbianas Para meterse Pero no tiene cuerpo Hermano Amén Y cuando estaba El endemonio De Gadara Había una legión De demonios Hermano Amén Seis mil Demonios Estaban en un hombre Porque una legión Son seis mil Imagínese usted Y se llamaba Legión Seis mil Demonios En un hombre Hermano Lo atormentaban Y lo encadenaron Hermano Pero llegó Miguel Con doce hombres ¿Qué le parece? Alman Cuando llegó Miguel Los diablos Ya lo conocían Ellos sabían Ellos sabían Que fue el que Lo echó del cielo Hermano ¿Sabe hermano? Y cuando se encontraron De una vez Le dijeron ¿Qué tiene con nosotros? Jesús Hijo del Altísimo ¿Por qué nos atormenta Antes del tiempo? Porque ellos Lo conocían Ya se habían Enfrentado a él Y él Y él los había Vencido Y el vencido Tiene que sujetarse Al vencedor Amén Y le dijo ¿Por qué nos atormentas Antes del tiempo? Permite que salgamos De aquí O sea Permiso Señor Para salir de aquí Necesitamos un cuerpo Por eso Cuando usted Echa fuera Un demonio Usted le dice Señor Llévalos lejos A tierra seca Sin reposo O sea Que no tenga No se le meta Al vecino No se le meta A los perros No se le meta A nadie Señor Que este diablo Que salga de aquí No encuentre Reposo Y tiene que salir Hermano En el nombre De Jesucristo A tierra seca Y sin reposo Es una orden Jesús lo hubiese Echado fuera A tierra seca Y sin reposo Y tenían que irse Ellos sabían Pero le dijeron Perdóname Señor O sea Mándanos para allá Para los Enlato de cochinos Pues Permite que nos metamos En los cochinos Vayan pues Le dijo Jesús Y les dio permiso De lo contrario Los manda A divagar A tierra seca Y sin reposo ¿Qué le parece Hermano? Ellos lo conocían Y sabían Este es el que Nos venció allá Miguel Y sus ángeles Hoy somos Nosotros Hermano ¿Sabe hermano? Hoy es usted Hoy soy yo Y estamos peleando La más grande Batalla jamás peleada Aleluya Y mire Usted sabe que el diablo Todavía Se mueve en el cielo Amén hermano Si hermano Dice amén Cuando vejo Hermano Dice Señor Vinieron los hijos De Dios Y entre ellos El diablo también Y cuando Jesús Lo vio Le dijo ¿De dónde viene Satán? De rodear la tierra Y andar por ella ¿Qué le parece? Amén Y ahí viene la cosa Estaba en la presencia De Dios Y se mueve No vaya a creer Que el diablo Está encadenado Con una cadena Como un perro Ahí No Son cadenas De circunstancia Circunstancialmente El diablo Quiere hacer muchas cosas Pero no puede Tiene que estar sujeto En el nombre De Jesucristo ¿Cómo lo quiere matar El diablo A usted y a mí Hermano? Mire Eso se Chupa los dedos Como cuando Usted tenía hambre Y vio un pollo Así nos ve El diablo A nosotros Con ganas De devorarnos Con esos dientes De hierros Sujéstate Manada ¿Sabe? Ah bueno Y ahorita Usted mire Lo patea Circunstancia ¿Sabe? Pero un diablo Es atado Y el que esté En la tierra Y el que se quedó En la tierra Hay de los moradores De la tierra ¿Qué le parece? Ahora Mire usted Ya en la parte Política Religiosa Y los poderes De la tierra Se están Van a unificarse Esta guerra No puede Seguir más Porque si le dan Larga esta guerra Hermano Va a haber Una tremenda En parte Económica En parte De No Ya no pueden Hermano Europa ya no puede Ya el gas Se les terminó Hermano Cuando venga Ahorita Mayo Al final de mayo Rusia va a cerrar Las llaves Ya se lo dijeron Ya Ya se les cumbió El tiempo Algunos Y a Alemania Le cerraron La llave Y otros países Ya le cerraron La llave Ahorita Hermano Van a cerrar Sale la llave Y no hay energía ¿Sabes? Y eso va a traer Una gran Un caos En el mundo entero No pueden hermano No pueden No midieron Las consecuencias Se confiaron En su poder Siempre Siempre ha pasado Así Las personas Que se confían En sí mismos Pum Se van al suelo Hermano Pensaron Que todo el mundo Con el dólar Podían Bloquear Todo el mundo Y quitarle las platas Y entonces Ya la gente No ¿Quién va a tener Plata en dólar? O sea Los países Pues Ya no quieren Guardar su plata Sus reservas En dólar Porque Cuando Estados Unidos Se pone loco Le quitan los dólares Los confiscan Y listo Se acabó No tiene plata Le confiscamos todo La bestia Entonces la gente dice No Entonces ahora Rusia No quiere Sino rublo Abran la cuentica Pues El oso le dice Abran la cuenta Y los soberbios Que no Que no Que no Ya están haciéndolo Hermanos Ellos van a tener Que llegar a un convenio Y lo van a hacer La guerra Se tiene que terminar Y paz Y seguridad Y cuando digan Paz y seguridad Vendrá destrucción Repentina Ah Vea usted ¿A dónde estamos hermano? Díse a mí hermano Estamos en el tiempo Del fin Pero al mismo tiempo Que estamos viendo La parte en la tierra La parte política Los poderes de la tierra También estamos viendo Los poderes celestiales hermano Lo que está pasando En otra dimensión En la novia Lo que está pasando Con la novia Amén Entonces dice aquí El 12.7 Después hubo Una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Lucharon contra el dragón Y luchaban Contra el dragón Y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya Lugar para ellos En el cielo Arman Dicen amén Y fueron lanzados Fuera El gran dragón Y la serpiente Antigua Que se llama Diablo Amén Y Satanás El cual engañaba El mundo Y entero Y fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Amén Fue sacado El diablo De una dimensión ¿Qué le parece Hermano? Amén Donde él Se movía Y así como Dios Permitió Que se metiera En unos cerdos Se va a permitir Que se meta En un hombre Amén Aleluya Amén hermanos Fue vencido En el cielo Fue vencido En el demonio De Gadara Pero también Será vencido Ahora Y está siendo Vencido Por la novia En el nombre Del Señor Jesucristo Y lo van a echar Hermano Y escuchen Lo que dice aquí Y fue lanzado Fuera del dragón Amén Dice Y la serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual engaña Al mundo Entero Y fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Entonces Oí una voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación Del poder Y el reino De nuestro Dios Y a la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado Fuera El acusador De nuestros hermanos ¿Escuchó hermanos? El que acusaba A los hermanos Lo echaron Fuera Porque el que acusa A los hermanos Son el diablo Impersonas hermanos Hablando mal hermanos Ese es el trabajo Del diablo No hable mal De la gente Le va Le va a pagar El señor Como le va a pagar El diablo ¿Sabe? Chismoso Entienda eso Amén 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 hermanos Dice Dice Fue el acusador De los hermanos Y el que Dice Al que acusaba Delante de nuestro Dios De día Y de noche ¿Qué le parece hermano? Usted sabe que en Dios Hay eternidad Pero el estaba acusando A las personas En criaturas De tiempo Era de día Y de noche Amén Era en todo tiempo Acusando A los hermanos Y ya una persona Despierta Ya comenzó A cometer errores Hermano Si porque para empezar Somos unos errores Dice el profeta ¿Qué le parece? Y ya hay una vez Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el trabajo De el hermano Pero ¿Sabe por qué? Porque el vivió Una vez en perfección Era la corona De la perfección Hermano El sello Perdón De la perfección Hermano Él sabe lo que es eso Hermano Pero como Él cayó de ahí Y ahora usted y yo Vamos para allá En perfección ¿Sabe? Porque cuando Venga lo perfecto Le veremos Como Él es Y seremos Como Él es ¿Ah? Mire Dice aquí El que Acusaba Adelante De nuestro Dios De día y de noche Y dice Y ellos le han vencido Por medio De la sangre Del cordero Del cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaban Su vida Hasta la muerte Por la cual Alegrao cielo Y los que moran En ellos El cielo El cielo se alegra Pero dice aquí Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha sido Dice Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo Que tiene Poco tiempo Aleluya Amén Y cuando vio El dragón Que había sido Arrojado A la tierra Persiguió A la mujer Que había dado A luz Al hijo Varón Esta mujer Es Israel Entiende hermano Dice amén Porque aunque Jesús La sangre de Jesús No era judía Ni era gentil El vino por ahí Por los judíos Porque la salvación Viene de los judíos De ahí De la tierra De Palestina De Israel Vino la salvación Bendito Israel Amén Aleluya Y cuando el dragón Viene a la tierra Hermano El lanzado del cielo Se encarna En un hombre Imagínese Ya está El poder político El poder religioso Y ahora El poder demoníaco Porque este hombre Llega a tener Los tres poderes Poder político Poder religioso Y poder demoníaco El diablo Y que el señor Lo reprenda En la tierra Vaciado Encarnado En un hombre Y cuando viene A buscar la mujer Que parió El hijo Varón Israel Aleluya Amén Amén Es cuando estos cuatro Poderes Juntamente con todo Aleluya Amén hermano Con todo el mundo Completo ¿Sabe? Porque todos los países En una coalición Se van a unir Hermano ¿Sabe hermano? Para ir a pelear Con Israel En contra de Israel Esa es la guerra Del Armagedón Todos los países Aún Venezuela Porque todos los reinos De esta tierra Son del diablo Todos hermano En Mateo cuatro Se los estaba ofreciendo A Jesús Si no fueran de él Jesús les hubiera dicho Mentiroso Si que me estaba ofreciendo Si esos no son tuyos Pero se los estaba dando Todo esto te daré Si postrado Me adoráis Solamente que él quería Que ese hombre Jesús Él solamente veía Este hombre Es el que yo quiero Como líder Este me sirve Para que yo vaciarme En él hermano Imagínese usted Lo que le estaba ofreciendo Hermano Ah hermano Dice amén Pero Dios No solo a tu dios Adorarás Y al solo servirá Ponte detrás de mí Chico Te doy una orden Detrás de mí ¿Qué le parece hermano? Amén El 14 dice Y se le dieron Y se A la mujer Que se le dio A la mujer Dos alas Del gran águila Amén Para que volase Aleluya Delante de la serpiente Al desierto Y en su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y la mitad De un tiempo Y la mitad De un tiempo Y la serpiente Arrojaba De su boca Otra La mujer Arrojó De su boca Otra A la mujer Tras la mujer Agua Como un río Para que fuese Arrastrada Por el río Recuerde que Las aguas Son Gente La serpiente Convenció al mundo Que Los judíos Era el enemigo De la tierra Y la gente Fue contra Israel Pero Israel Hasta ahora Tiene una sola ala Ella solamente Tiene El antiguo Testamento Pero a Israel Se le dieron Dos alas Como de águila Se le entregó El mensaje De la hora Porque Israel No cree El nuevo testamento Ellos solamente Creen El pentateuco Amén Amén Que son los primeros Cinco libros Del antiguo testamento Estos son llamados El pentateuco Y ellos están ahí Y creen a los profetas Y todo lo demás Pero Israel Como tal Vuela con una sola ala Pero Dios Le da el mensaje De la hora Por medio De los dos testigos De Moisés Y de Elías Elías y Moisés Uno representa La ley Y el otro Representa Los profetas La ley Y los profetas Fueron hasta Juan Así que Moisés Representa La ley Amén Y los profetas Representa Elías Amén Y ellos Le van a dar Este mensaje El que usted Este escuchando Ahora Se lo van a dar A los judíos Y ellos Lo van a creer Ellos no van a creer A los gentiles A un gentil No Tiene que ser Un judío Y que mejor Judío Que Moisés Elías Yo no sé Porque Elías No se conoce Sus padres No se saben Si son gentiles Solo que Elías Fue reconocido Como un profeta Pero nadie sabe La tecnología De Elías Hermano ¿Sabe? Pero es reconocido Como un profeta De Dios ¿Sabe? Puede ser gentil Elías ¿Qué le parece? Si hermano Pero reconocido Como Ahí Entre los judíos Como un profeta Y ellos Están allá Y le van a dar Este mensaje Claro Cuando usted y yo Nos vamos A esta tierra Estamos aquí En el 15 Y se Y la serpiente Arrojó De su boca Tras la mujer Agua Como un río Para Para que fuese Arrastrada Por el río Pero la tierra Ayudó A la mujer Pues la tierra Se abrió Abrió su boca Y tragó Al río Que el dragón Había echado De su boca Dios Peleará Por Israel ¿Qué le parece Hermano? ¿Sabe? En la guerra Del almagedón Dice la Biblia Que la sangre Correrá A las bridas De los caballos ¿Ah? Entonces El dragón Lleno De ira Contra la mujer Se fue A hacer guerra Contra el resto De la Descendencia De ella Y los que guardan El mandamiento De Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo Como no pudo Con Israel Se vino Más bravo Todavía Echando candela Por ese diablo Hermano Y como vio Que Israel No pudo Hermano Porque Dios Peleó por Israel Se viene Contra el pueblo Gentil Contra las vígenes Fatua Que tienen El testimonio De Jesucristo Pero que no Lograron Tener aceite Y mataron Hermano Una gran multitud Mató El diablo Hermano Esos son los que Aparecen en Apocalipsis 7 Que lavaron Su ropa Con la sangre Con su sangre Amén Hermano Y Dios Le dio Sendas Ropas Blancas Cuando el diablo Viene Y no pudo Con Israel Maten A todos Los Angélicos Todo el que Confiesa El nombre De Jesucristo Me lo matan Ay Señor Porque así Lo hizo La primera vez ¿Sabe? La primera vez Mató a todos Los que confesaban El nombre Del Señor Jesucristo Y mató 68 millones Hoy los estaba Matando Espiritualmente Pero apareció Una novia Que lo venció Y el profeta Dice El diablo Va a ser Aniquilado Completamente Pelearán Contra el cordero Y el cordero Lo vencerá Porque Y los que Andan con el cordero Son llamados Fieles Y Verdaderos Y quienes son Los que van a vencer Al diablo Los fieles Un fiel ¿Sabes lo que es un fiel Hermano? Aleluya Que hay pocos En el mundo Hoy ¿Sabes? Fieles Que se quedan Con la palabra Que se quedan Con la bandera Del evangelio ¿Escuchó eso hermano? Que se quedan Con lo que creyeron No que hoy creen algo Y mañana creen otra cosa Una gente así Es peligrosa Y una vez El hermano El hermano Moisés Méndez En una reunión De pastores Habían Dos pensamientos Diferentes Dos Dos exposiciones Distintas Amén Y el hermano Hubo un hermano Expuso Una Una Un ángulo De cierto tema Que Y el hermano Comenzó Y colocó El ángulo Otro ángulo Amén hermano Entonces De repente El hermano Este puso La parte De un ángulo Y la gente decía Amén Gloria a Dios Aleluya Y después llegó El hermano Con otro ángulo Y también La misma gente decía Amén Gloria a Dios Aleluya Y dijo el hermano Ya va un momentico hermano Cuando el hermano Estaba poniendo Yo vi mucho Diciendo amén Y aleluya Y ahora yo estoy Exponiendo Y veo gente así Diciendo amén Y aleluya Hermanos Cuando una gente No tiene personalidad Y no sabe lo que cree No tiene los pies firmes Y está expuesto Que un demonio Lo tome Que le parece Cuando una persona No tiene ancla Está expuesto Que un demonio Lo tome Porque quedó En el aire Diciendo amén Una persona Que queda en el aire Es por esa razón De que muchas veces La persona El diablo Comienza a atacar El sistema nervioso Y les quita el sueño Después no comen Después de esa persona Pierden el control De sí mismo Y después Se posesiona De ellos Un demonio ¿Sabe? Pero cuando el Espíritu Santo Viene Nos da el poder Y dominio propio Dominio propio Y sabe que una persona Queda Sin fundamento Porque El Señor habló En Mateo 7 Creo que es verdad Cualquiera que oye Mis palabras Y las cree Le compararé Con un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Y después dice Cualquiera que oye Mis palabras Y no las cree Le compararé Con un hombre insensato Que edificó su casa Sobre La arena Vinieron vientos Doctrina Río Gente Amén Y dieron con Émpetu Sobre aquella casa Y usted puede ver Que comienzan A socavar Y a socavar De tal manera Que el fundamento Porque la casa Se sostiene Bajo el fundamento Hermano Y se socavan Ahí hermano Cuando menos Acuerda Quedaron Los pilotines Quedan en el aire Hermano Y para el suelo Es que va Hermano ¿Sabe por qué? Porque el fundamento Es la palabra Y cuando usted Se fundamenta en ello Es porque usted La cree La cree Y cuando usted La cree La cree Hoy Por siempre Porque la palabra Es eterna En Dios No hay sombra De variación No Dios no tiene Ni sombra De variación Hermano ¿Sabe el mal? Él es la palabra Y una persona Que cree la palabra Cree la palabra Puede que se Descarree Hermano Miren Puede que Este bebiendo Aguardiente Y fumando droga Allá afuera Hermano Tirado en la indigencia Arrevolcado Como el hijo pródigo Tirado ahí Hermano Gediondo a droga Ahí Derrotado Pero le dice Usted me ve Así como estoy Pero hay una verdad Y usted le va Inyecta cualquier mentira Y dice No hermano Yo nunca He creído eso Yo sé Que es la verdad Y sabe Estoy aquí Por mi condición Por ser tan Miserable Y flojo Porque no le echa Culpa a nadie Hay uno que se descarrea Y quieren echarle La culpa a todo el mundo Culpa del pastor De la iglesia Si se descarrea Es culpa suya No le echa la culpa A nadie Asuma su responsabilidad Usted está hecho Para vencer Es más Si lo sacamos Por la puerta Se meten por la ventana Dijo el profeta Un creyente Que esté exterminado A servirle al Señor Hermano No lo sacan No lo mueve Es inconmovible Hay una gente Que se va Y andan divariando Por ahí Y esto no es la culpa A nadie De su desgracia Su desgracia Es de ellos La peor desgracia Son ellos mismos Hermanos Solo que no la quieren asumir Pero a quien le va Esta culpa Dígame Que está llamado A vencer La prueba Que se le presente Vénzala La que se le presente Es para que usted La venza La que se me presente A mi Tengo que vencerla A usted tiene que vencerla Si la prueba Nos vence Bueno Nos venció A quien le va Esta culpa El papá de Aarón Me contó algo Tan bonito Ahora De los morostros Aarón y Abraham Que ellos estaban ahí Dice Ellos vienen juntos De la barriga Hermano No le dije No se venían junto A estar con usted Le dije yo Pero ellos Peleaban No se si era Yudo O karate Algo así Y ellos fueron Verdad Y comenzaron Y fueron A concursar A pelear Y a ellos Les tocó Uno de por allá Del estado Mérida Otro le tocó Del estado por allá Y así fueron Eliminados Eliminándose Uno estaba de un lado Y otro de otro lado Hermano Aleluya Amén Y cuando resulta Que Él De los grupos El grupo A Y el grupo B Calificó a Aarón Y el grupo El otro Calificó al otro Que le parece Y entre ellos dos Se iban a disputar El 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 primer lugar Hermano Y resulta que Cuando los enfrentan Hermano Dieron No nosotros No vamos a pelear Como pues Nosotros somos hermanos Y entonces Bueno Los dos somos campeones Aleluya Si hermano Y el gobernador Tuvo que darle premio A los dos Como campeones Que le parece Hermano Almano Si No somos hermanos Y era para pelear No yo no voy a pelear Con él No yo tampoco voy a pelear Con él Y entonces Como se define esto aquí Nosotros somos campeones Y le dieron el premio Y le dieron el premio De campeón a cada uno Que le parece Hermano Amén Aleluya Un caso único Hermano Y bonito Hermano Amén Como somos Campeones Si Peleando por la misma Causa Somos hermanos Y como somos hermanos Somos hermanos Por la misma Causa No como Caín Y Abel No Caín si es verdad Que Mató Abel Hermano Y eran Morocho Gemelo Gemelo ¿Verdad? Si Que vienen Oh no 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 eran gemelo Eran Monos Monocidote Porque morocho Es aquí en Venezuela Morocho en Chile Es un negrito Ajá ¿Sabes? Aleluya Usted dice en Chile Morocho Y es un negrito ¿Sabes? Así que Nacieron Fuera De la bolsa En diferentes bolsas Los gemelos son De un solo esperma Una sola Ejaculación Eso es Sienten lo mismo Se parecen Y los Eso Pongámosle Los morochos Los hermanos Allá entienden Los gemelos Son idénticos Hermano Los morochos No se parecen Son distintos El uno con el otro ¿Qué les parece? Caín Era distinto Abel Muy diferente Aunque venían A la misma iglesia Porque los dos Eran hijos Pero no eran Hijo de Adán ¿Sí? De la misma Madre Pero Diferente A la misma Iglesia Pero muy Diferente Hermano Usted verá De qué linaje Será Pero somos Ahora Mire cómo está el tiempo Se está terminando ¿Saben? Estos poderes Se van a unir En cualquier momento Israel Tiene que pactar Con los judíos Amén Perdón Roma Tiene que hacer Un pacto Con los judíos Y él Le van a quitar La bolsa De valores Hermano ¿Saben? Pero Nosotros no veremos eso Nosotros nos vamos Antes Antes de que eso Acontezca Nosotros nos vamos Pero si eso está Allí a la vuelta De la esquina ¿Cómo estará Cerca el racto Hermano? Estamos cerquita Estamos montados En la hora pues Del racto La novia Tiene que estar saliendo En cualquier momento Porque ya se están Dando los cuadros Ya todo está En su lugar Hermano Dísegan a mí Yo creo que Israel Ya Moisés y Elías Están preparándose Para aparecer En Israel Hermano Pero nosotros Tenemos que estar Preparándonos Para salir de esta tierra Porque somos Esos elegidos Que tenemos que salir Y la novia Se tiene que ir En un racto En cualquier momento Estamos saliendo ¿Sabes hermano? En cualquier momento La novia El racto Es pasado ¿Sabes? El profeta dice aquí El profeta dice aquí Hermano No entiendo Como las personas Piensan Que Dios va A ¿Cómo se dice? Hacer sufrir la novia No Nadie hace eso Él la va a sacar De esta tierra Él la va a sacar En un racto O sea que la novia Tiene que Salir En cualquier momento Sea que se caiga California o no La novia se va ¿Sabes? Dice a mí Todavía el caso De California Que se caiga Todavía Eso es que Esperar la luz Completa Hermano Porque yo Hago eso Muy facilito Así Imagínense Que California Se caiga Hermano ¿Cómo será eso? ¿Ah? Esa es una catástrofe Hermano Mundialmente Hermano Y ahí lo que viene Es una gran hambruna Hermano Muchas islas Van a desaparecer Hermano Todas las costas Van a desaparecer Hermano ¿Sabes? Y la novia ¿Dónde estará? No Dios la va a sacar Y le va a poner Un lugar seguro Por allá El único lugar seguro Es Cristo Si no fuera así Hermano Y Dios tuviera Que sacar a la novia Es mala gente Porque le aseguro Dice los betas Se van a preguntar No dijo No dice la palabra Que iba a haber Un racto Y la respuesta sería Ya lo hubo Y no se dieron cuenta ¿Sabes? A mí Cuando Si fuera con California El racto ¿Quién no se va a dar cuenta? Hermano Todo el mundo Todo el mundo Se cayó California El racto Ay Señor Que Dios nos ayude Amén Pero el mundo No se dará cuenta Es un Secreto Como Romeo Como Romeo Y Julieta Romeo de noche Puso la escalera Se llevó a Julieta Y se fueron Hermano ¿Sabes? Sería hasta bueno Es conocer la historia Completa de Romeo Y Julieta ¿No verdad? ¿Sí? Amén No voy a creer hermano Amén hermano Y me dice El hermano Daniel en la cárcel Hermano El hablar aquí Todos los términos Que se hablan aquí En la cárcel Son bíblicos ¿Qué les parece? Ajá Sí Son términos bíblicos La luz La luz alta La luz alta Es el líder Negativo ¿Sí me entiendes? Es la luz alta Los otros son Luceros ¿Sabes? Y el otro segundo Es una luz alta Pero no como la otra luz Que son términos Bíblicos Las leyes Son sacadas De la Biblia Aún las películas Son sacadas De la Biblia Todo es la Biblia Amén ¿Qué les parece? Que Dios tenga Misericordia Suyo Y mío Pero Cuando este dragón Se ha lanzado A la tierra El diablo sabe Que le queda Poco tiempo Le quedan Tres años Y medio Solamente Le queda a él Y esos tres años Y medio Hermano Hay De los moradores De la tierra ¿Sabes? Hay De los que se queden Hay Es juicio Pero la novia Se va ¿Cuántos se van Hermanos? Póngase de pie Los que se van En el rato Y los que vienen El martes Aleluya Amén El martes A las seis De la tarde ¿Sabes? Comenzamos Que Dios nos ayude ¿Está claro? Bueno hermano Estamos en el cuarto sello Este es nuestro tiempo ¿Sabes? Ahí está Esas bestias Gestándose ahí hermano Se van a unir Estas cuatro que vio Daniel Están esos cuatro reyes En la tierra Que se van A unir hermano Rusia China Estados Unidos Roma ¿Sabes? Roma Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Dicen a mí hermano Y esos cuatro Estarán ahí Pero el cuarto Era más terrible hermano Al oso Se le Se inclinó hacia un lado ¿Qué le parece hermano? Y al oso le dieron parte Le dieron autoridad también ¿Ajá? Rusia El oso Es Rusia Y dijo Dios al profeta Vigila al rey del norte El rey del norte es Rusia Está La cortina de De bambú La cortina de hierro Y la cortina de púlpura Amén Aleluya Dicen a mí hermano Y en esta cortina La de púlpura Es más peligrosa Entonces está El nazismo El fascismo Y el romanismo Para no decir lo otro Usted sabe verdad Está el romanismo Y estos tres El más peligroso Dijo él El romanismo ¿Sí? Porque no va a haber otro país Que gobierne el mundo entero Estados Unidos lo quiere hacer Pero no puede Cuando era una potencia Y tenía el potencial No lo pudo hacer Más ahora que Estados Unidos Está quebrado Ya la gente Le perdió el respeto Porque no son serios ¿Sí me entiendes? Ya perdieron todo hermano Rusia no se va a apoderar Del mundo entero tampoco Ni China tampoco Pero si va a haber un lugar Y está en Roma Que se va a apoderar Del mundo entero Y lo va a controlar Y Dios tenga Misericordia Pero recuerde Estamos en nuestro Tiempo Este es nuestro cuadro Y estamos viendo Las cosas suceder afuera Y las que están sucediendo Adentro Levante su mano El cielo pues Amén Aleluya Amén Amén Vamos a orar Oremos Levante su mano Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te damos las gracias En esta tarde Señor Estamos en nuestro tiempo Señor Y vemos las cosas acontecer Muchas gracias Señor Pedimos que nos ayude En el nombre del Señor Jesucristo Mi hermano Cuando va a salir Guárdalo en tu nombre Señor Lo encomendamos Para que sea usted Tomando el control de él A este niño Con su mano levantada Del cielo Mira su petición Padre Pido que tú lo ayude Y lo bendiga Y le des lo que Él le está pidiendo Ahora En el nombre de Jesucristo Y mi hermana Cuando tiene que ir al médico Padre que se haga Tu voluntad en ella Si es de operación O que tú hagas el milagro En el nombre de Jesucristo Amén Mira las manos Levantadas al cielo Pido por cada una Para que tú les ayudes Y les guardes En tu nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Muchas gracias Reciba toda la gloria Y toda la honra En el nombre que es Sobre todo nombre Amén y Amén Un aplauso Señor